Llegó, ya está aquí mi amiga Morago, doy bienvenida por aquí, lindo que podamos charlar un rato juntos. Hola Marce, ¿cómo estás? Bien, re bien, ayer fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Esta es una prolongación del festejo. Sí, veo que acá hay todo. Te siento, ahí vamos a prender la velita para que pidas tus deseos. Yo de festejar íntimo, con amigas, con familia, ¿qué te gusta para los cumpleaños? Paso por todos los estados. El 2019, vos podés creer, como si hubiese anticipado lo que venía, se me ocurrió hacer una fiesta para 600 personas y la hice. Yo me acuerdo que me invitaste y yo no, vida polinesca, no sé dónde estaba. Nada más hasta bailé, les bailé, les hice el show y después fiesta hasta las 7 de la mañana. Increíble. Y después, bueno, a los meses vino la pandemia, como si hubiese visto el futuro. Y después de eso dije, no, bueno, pues a fiesta, bueno, pandemia obviamente que no. Y ayer hice un té de amigas. Bien, para charlar más tranquilo, para chusmear, los té son para chusmear. Sí, solo mujeres muy íntimas y nos chusmeamos todos, nos divertimos, no nos, te digo, fue hasta tardísimo, fue más que té, fue prolongado, porque nos divertimos tanto que... ¿Y haces balance a tu cumpleaños, que te pega bien cumplir años, cómo lo vivís? Ah, ni sé ni no, balance no. No, balance no. Me parece que el reencuentro fue justamente de saber qué era de mis amigas, que algunas que las veo más seguido y otras que no tanto, por, bueno, por diversas razones, ¿no? Cada uno está en sus cocos, en sus cosas. Y un poco preguntarles qué era de su vida, ¿no? Pero vos te pasaste media vida viajando. Exactamente, mucho tiempo, mucho tiempo hasta que llegó, bueno, el trompazo de la pandemia, ¿no? Porque esto es, el mundo no es el mismo, ni va a volver a ser el mismo después de la pandemia. Y a vos, en lo personal, ¿en qué te modificó? Más allá del trabajo, de no poder generar. Yo hice un cambio, un cambio no, fue un golpe muy grande de introspección, de... Uno a veces corre y no sabes para dónde corres. Sí, sí, te lleva... Yo digo, me atropella la vida, ¿no te pasa que te vas llevando, llevando? Y sentí que corría y a veces corres sin querer, equivocándote bastante y sin pensar lo importante y las pequeñas cosas que son mucho más valiosas que la vorágine de la locura que te lleva a veces a estrellarte o a no pensar. Entonces hice como un planteo de, bueno, de los errores, por supuesto, ¿no? Que he cometido, lo he dicho mucho en pandemia, de los contratos mal firmados por querer hacer... Sí, eso me contaste, ya que hablamos en privado, creo. Sí, por querer hacer, en vez de pensar, bueno, para, quiero hacer, pero ¿por qué no lo hago bien? ¿Por qué no lo hacemos bien en la vida, no? Y un poco la pandemia para mí fue abrir, terminar de abrir los ojos, porque estábamos trabajando en un lugar y... Y lo que es el poder, el poder empresario, muchas veces el poder... Bueno, yo siempre cuando se habla de mujeres empoderadas, siempre pienso en la sole, porque empezó tan chiquita con el poncho... Y le pasó algo muy parecido a lo que me pasó. Algo muy, en un ambiente muy machista, y vos, la mujer que entra al tango, un lugar tan machista y tan cerrado. Sí, pero el país es machista y es cerrado. Bueno, pero me parece que en ciertas actividades es como que, viste, decir tango, una mujer con una compañía, o sea, con un ballet, con una empresa. Totalmente. ¿Viste la primera? Fui la primera, sigo siendo en el tango la mujer, digamos, empoderada que trae esto. Pero vos sabés que al principio yo pensaba que era del tango, pero después cuando yo pasé a un, digamos, a otro nivel, por cierto, de alguna manera, que excedía el tango, porque mi espectáculo se ve en ámbitos que no necesariamente le gusta a los tangueros, sino al público en general, que esto es lo que logra las doles... Bueno, en China ayuda a más gente que Madonna. Que es lo que logra Julio Boca también. Esto de hacerlo, es popular el tango, ¿no? Pero de hacerlo más masivo y más para todos, lo que me di cuenta es que el machismo está en Argentina, porque para una mujer que sea tan empoderada, jode. Tuviste mucho palo en la rueda. Ay, existe. Existe. Y muchas veces. Aún hoy que tenés un nombre tan grosso y todo. Totalmente. El otro día estaba escuchando que, no te creas que hay tantas SEO mujeres, ni tantas mujeres que llegan a puestos, ni siquiera se igualan al hombre hoy en cuanto al dinero, claro, a lo que cobran. Sí, sí, y te desmerecen. Porque vas a... Yo voy a lugares de repente y te miran diciendo, bueno, no, si fuese hombre hubiese llegado mucho... Mira, que yo llegué lejos, ¿eh? Pero si hubiese sido hombre... Me cuesta creer lo que estás diciendo, porque te veo tan plantada... Que yo esté plantada y bien plantada no significa que no intenten o a veces no me sigan pasando por encima o no me escuchen o no te consideren. Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. Y vos has viajado, has estado en los escenarios más importantes. Los artistas de más renombre te han ido a ver y te han... Absolutamente. Pero afuera no pasa... No te digo... Bueno, por supuesto que hay países como los árabes que la mujer no existe, ¿no? Y que está muy mal todo eso en cuanto a derechos humanos también. Pero hay muchos países que no, que tienen una apertura tremenda. Hay países que me he movido muy cómodamente y no tiene nada que ver la cuestión de género. Y los famosos que te vieron, ¿quién te sorprendió? ¿O quién te dijo... Dijiste, uy, ¿cómo llegué a estar acá? Y Laisa Minelli, los Rollins, de poder haber hablado además con ellos, ¿no? De tener una charla. Hugh Hackman, Sass, la cantante francesa, que estuvo acá hace poco. Laisa ama a la Argentina. Es casi una Argentina más. Sí. Ahora no me acuerdo. Bueno, Berlín de la Casa de Papel. Sí, bueno, con varios. Pero bueno, lo importante es que nuestro tango, que es nuestro patrimonio, y que acá no le damos mucha bola, ni siquiera el Estado escucha, ni los productores privados, ni nadie, es el protagonista también, ¿no? Porque ¿qué extranjero no viene a la Argentina y quiere ver tango? Todos. Pues, ¿sabes qué? Yo tengo dos amigos franceses que mis amigos, porque vinieron a vivir a mi edificio, de unas vacaciones de seis meses. Porque cada uno se fue, se casó, tuvieron hijos, uno se fue a Los Ángeles, y hasta el día de hoy baila tango. Y me cuenta, y me dice, ahora me llamaron para hacer como, no era un espectáculo, pero era como, y estaba tan orgulloso, porque en Los Ángeles, un francés, él vino hace más o menos dos meses, y él recorrió todas las milongas, recorrió todo, y me decía eso, al argentino no le da tanta bolilla. Bueno, de hecho, yo me incluyo y hago un mea culpa, yo no sé mucho de tango, no sé bailar tango. Pero es insólito que no nos enseñen en el colegio. Claro, como danza folclórica tendría que existir el tango, ¿o no? Exactamente, es algo que hay que cambiarlo, que tiene que cambiar, y que, por ejemplo, las veces que yo presento proyectos, o que me presento, no te escuchan. Entonces, a veces te cansa, yo a veces me canso, porque imagínate que hago un camino, y vengo haciendo un camino, y hago muchas, muchísimas cosas en distintas áreas, con respecto al tango, pero a veces te cansa. Claro. Porque te sentís sola, ¿viste? Y sí, aparte me imagino que, no sé si irás vos con tu equipo o qué, pero presentás una carpeta y después a la espera, si te toman el proyecto, pelear el dinero, debe ser todo un tema cuando es algo estatal, del Estado, ¿no? Sí, del Estado y no Estado, porque yo, no es solamente el Estado, son los privados, yo creo que hay cosas que tienen que cambiar, que tiene que haber una mirada mucho más a nuestra marca de identidad, que es el tango, y porque además la posibilidad que le puede dar a mucha gente de poder tener un oficio con esto, ¿no? Te he visto bailar en muchos espectáculos, pero la comparsita no la baila nadie, como Moragodoy, no hay ni habrá. Qué lindo, fue una noche inolvidable esa. Fue una noche en la cual creo que se paralizó, no solamente la pista ese día de Showmatch, sino el país, ¿no? Sí, 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 y como dijiste al comienzo, el tango es muy popular, pero lo tenemos como en el marco del cuadro, no está muy vivido todavía. Como que alguna vez no llega, ¿no? Viste que dicen, ¿no? Que el tango te espera. Bueno, pero bueno, por ahí sería bueno que lo encontremos antes. Que arranque antes. ¿Y ahora qué estás? ¿En qué andás ahora? Bueno, en este momento estoy haciendo mucho show privado para eventos. Por ejemplo, todas las empresas internacionales o nacionales que tienen un invitado del exterior, contratan, hace muchos años que nosotros y que yo hago eventos privados con la compañía, y son conmigo o sin mí. Claro. ¿Qué sé yo? Una pareja, dos parejas, tres parejas, con orquesta, sin orquesta. Eso es nuestro, bueno, nuestra gran unidad de negocios. Y bueno, está buenísimo porque toda la vida lo hicimos y ahora reflotó y muy fuerte. A producción arroba moragodoy.com y las redes moragodoy tango son. Y también estrenamos en Zárate, ahora el 8 de julio, y vamos a hacer una informe. ¿Ya? ¿El sábado que viene? Ya. Es una propuesta que se hace en conjunto con la Intendencia en un lugar increíble que se llama Costa Tango, que está sobre la costanera de Zárate. Este lugar es un complejo gastronómico espectacular y hacemos el show con entrada libre y gratuita para todos los que quieran ir, porque pocas veces se ve el despliegue, el sábado que viene. Después hacemos una clase, una masterclass con Horacio Godoy, mi hermano, nada más y nada menos, que ahora vamos a hablar de mi hermano, y la milonga de Horacio Godoy en Zárate. Es un continuado que va a ser con entrada libre y gratuita y es un lujo, porque es un lujo, bueno, es una Intendencia que apuesta al tango. Fíjate que es cumbre mundial de tango. Pero genial, genial. Bueno, hacemos una pequeña, y seguimos charlando como era hoy. Me encanta estar acá en tren para prender la velita, para que pida los tres deseos. Y ese cumpleaños tu mamá hoy también. Hoy, hoy mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Blanca. Blanquita, no sé si nos están escuchando. Seguramente. Tenés una hija divina, Blanquita. Feliz cumpleaños, un día al lado del otro. Sí, hoy festejamos la velita. Qué linda. Bueno, tanda y soplamos la velita y pidamos muchos deseos. Quiero saber, ¿te seguís enamorada? Sí, sí, sí. ¿Me presentaste a tu novio dónde era? ¿En lo de Nara? Claro, ahí fue la primera vez. Y después lo llevé al programa de... Lo llevé, no digas así, porque te estás quejando. El machismo y esto es el feminismo. Lo llevé como si fuera un cachorro. Por favor. Fuimos, tenés razón. Fuimos al programa de Vero Lozano. ¿Viste lo que es? Ay, qué lindo que estamos escuchando. Estamos escuchando Otros Aires. Es un grupo de tango electrónico que realmente es excelente. Está en Spotify a full. Perdón si no me lo he hecho. No, no importa. Lo he notado, lo he escuchado bien. Y bueno, estamos utilizando varias canciones de ellos porque realmente te pone... O sea, yo creo que hoy lo que pasa a nivel revolución coreográfica con el tango es muy fuerte. Y tenés que estar a la vanguardia. O sea, que mi nombre hoy siga tan vigente, la marca sea tan fuerte y la compañía cuando la ven explote tanto tiene que ver con que nos renovamos permanentemente con... Yo lo último que te vi en Vivo fue en Mar del Plata que habrá sido el último ante la pandemia en Colón. Y este año estuvimos en Colón. Claro, pero yo no fui a Mar del Plata porque no estaba. Y haces una mezcla tan perfecta... Una fusión. Esa es la palabra fusión de lo tradicional y la modernidad que le metes al show. Y vos, siempre te lo digo, vos volás en el escenario. Todavía puedo. Siempre digo, veanme ahora... Vean... No, bueno, ya no queda tanto así volando. Después estaré más tranquila, pero el nivel de despliegue coreográfico y técnico que tengo hoy, los chicos lo tienen y lo van a seguir teniendo porque son mucho más chicos y la verdad que es extraordinario lo que hacen. Pero bueno, yo todavía puedo y me cuido mucho para eso porque imagínate que entreno, tengo una conducta de comida, de dormir bien y todo, porque me canso mucho más que antes. Pero voy a la misma velocidad. Y afuera, los resultados se ven que sos como muy disciplinada. Sos muy chapelota con todo, vestuario, ropa, maquillaje, la compañía, horarios. Sí, muchas pelotas, pero tengo un equipo que responde y excelente. Es decir, soy bastante obsesiva con ese tipo de cosas. El vestuario es el de siempre de Alberto Mauri, que es un diseñador excepcional de teatro. Es un número uno por lejos. El vestuario es exquisito con cristales Swarovski, las telas traídas de afuera, otras que se consiguen acá, los zapatos de Neotango. Yo digo porque la comodidad también de un zapato para poder ponértelo sin estrenarlo, como decimos nosotros, sin bailarlo antes, a moldarlo, sin a moldarlo. Y después las coreografías, obviamente que hay un diseño coreográfico que siempre es mío, pero tenemos un gran equipo creativo. Mi hermano también está dentro del equipo creativo. Mi hermano tiene una milonga. Claro, mi hermano tiene la viruta Tango Club. Qué divino, que festejamos un cumpleaños de Nacha. Sí. Que fue la última vez que estuve con María Kodama, ¿viste? Y cuando falleció, repasando la foto, me acuerdo que estábamos con María, que la pasamos divina esa noche. Y es divino el lugar. Es hermoso, la viruta explota de gente ahora. Bueno, mi hermano hace muchísimos años que creó esta viruta y los viernes, por ejemplo, hay orquesta en vivo. Lo digo siempre para el que quiera ir porque el precio... ¿Es en la calle armenia? Armenia 1,366, precios absolutamente populares. Realmente, lo que sale a la entrada es muy, muy poco. Te comes una pizza riquísima. Ay, comimos recontra rico. Ay, la pizza casera. Y, por ejemplo, cuando viene un extranjero... Bueno, la Isa Minelli yo la llevé ahí. ¿Por qué? Porque no quería ir a un lugar Forexport, no quería ir a un lugar que le cobren en dólares, quería ir a un lugar donde sea auténtico. Y tiene mucha... Tiene esa cosa auténtica nuestra en el cual un guía de turismo no lo va a llevar o lo va a llevar después de llevarlo, digamos, a una casa de tango justamente porque no sacás ni comisión de lo que sale. Esas parejas de baile que había que bailar y Nacha bailó también. Ay, sí. Yo me quedo un recuerdazo de ese lugar. No, es divino. Bueno, estuve el otro día y mi hermano cumplió 32 años de DJ. Es más perfil bajo tu hermano. No sé. Mirá, para la gente que por ahí no sabe porque no tiene por qué saber, hoy mi hermano para el mundo, para los festivales del mundo que tiene cerrado los próximos tres años es el mejor maestro de tango del mundo. Por eso, pero como que no se da mucha publicidad. No. Porque, por ejemplo, no se cierra ningún festival. El festival se cierra una vez que el confirma y se llena. Y ya no, y se vende como le pasa a los traperos. Sí. Bueno, a las pocas horas ya está todo vendido el festival. Qué genial. Y recorre el mundo así y está en Argentina mitad y mitad y es un lujo cuando da, ahora está dando clases magistrales. Los viernes y los domingos está dando, los domingos, perdón, está dando clase también de orquestas que es un lujo. Pero un lujo total a un precio hiper accesible. Mirá que no me dijo mi hermano que lo venga promocional. Yo te lo pregunté de chusma y de agradecimiento porque la pasé tan lindo cuando fui a la viruta. es un lujo mi hermano por eso decidimos juntos hacerlo de Zárate porque creo que los Godoy tenemos mucho por venir y mucho futuro. Vamos a contarle a la gente entonces el próximo sábado en Zárate ¿a qué hora es? 8 de julio 19 horas. Ah bien, temprano es el show. Es temprano porque todavía es invierno ya más adelante lo vamos a hacer un poquito más tarde. El lugar es una locura está sobre el río ves el puente que cruza entre ríos un polo gastronómico bueno a las 19 es el show a las 20 horas es la clase y a las 21 a 30 arranca la milonga la gran milonga con Horacio Godoy y conmigo. Un placer toda la compañía me pasó volando bueno un placer a ver tenemos para esto no es televisión pero voy a prender la velita de la torta porque simbólicamente estoy festejando tu cumpleaños si, si yo voy a pedir los tres deseos y voy a recordar para quienes quieran producción arroba moragodoy moragodoy.com es la website que pueden entrar para todo lo que es contrataciones clases privadas que también tenemos y las redes son moragodoytango por si quieren enterarse todo lo que hacemos voy a pedir los tres deseos entonces parece que te voy a sacar la foto yo sola porque voy a las dos y a las tres gracias gracias a ustedes te quiero gracias por compartir este momento nosotros nos encontramos el próximo sábado con Laura en Polina Auténtico